No solo el vino y el papá Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo sí generoso Para aceptar tu misión Como lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo sí generoso Para aceptar tu misión Hoy quedan sobre este altar Nuestras vidas oh Señor Haz que sepamos luchar Para conservar tu amor Como lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo sí generoso Y dijo sí generoso Para aceptar tu misión Como lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo sí generoso Para aceptar tu misión Y dijo sí generoso